Nosotros venimos de Buenos Aires, vivimos allá en Capital Federal. Ahora recorrimos un poquito de Uruguay porque mi mujer es uruguaya y cruzamos allá el Paso de los Libres y ya llegamos a la noche hasta acá. Nosotros vamos a estar dos días más por acá y después vamos hasta Iguazú y después ya volviendo para Buenos Aires, como venimos en auto, vamos a hacer con los chicos una parada en el medio a definir todavía. Sí, estuvimos recorriendo alguna oportunidad. Bueno, y hoy la primera vez en el Moconá. En Moconá, la primera vez, sí. Bueno, ¿dónde viene? ¿Cómo ha sido el viaje? Venimos de Capital Federal. Es muy lindo el viaje, la verdad. Largo, pero lindo. ¿Esperamos este recibimiento? No, para nada. Es una sorpresa total. ¿A seguir viniendo? Sí, cómo no. Esperemos tener tantos días de la próxima. Sí, ya el hecho de andar por las rutas acá es algo alucinante, de ver los paisajes, algo que no estamos acostumbrados a ver. La verdad que todos estamos muy contentos. Hemos cerrado, en julio del 2017, hemos cerrado en 20.000 ingresos. Así que una semana antes de cerrar la temporada, bueno, la verdad que vino muy bien este turista de 20.000 porque significa que también vamos a crecer algunos numeritos más con respecto al año pasado, ¿no? Bueno, así que eso se está dando acá en el Parque Moconaz, también se está dando en Iguazú, se está dando también en San Ignacio. Así que de alguna manera son termómetros, ¿no es cierto?, que nos van marcando la tendencia que tiene el destino de misiones y cómo crece el turismo en la provincia. ¿A qué atribuyen la cantidad de visitantes que se va subiendo cada año? Bueno, yo creo que tiene que ver muchísimo con una promoción bien focalizada. Fíjate que la gente que viene desde Buenos Aires, nuestro mercado más fuerte es el mercado porteño, eso lo focalizamos mucho ahí, en vía pública, en medios, en gráficos, medios online, redes sociales, bueno, segmentamos muchísimo la información en ese sentido. Y por otro lado también, bueno, hoy ante una oferta dispar, digamos, con respecto a mercados exteriores, la gente elige vacacionar en su país y misiones es una de las primeras opciones. Fíjate que en las tarifas, y esto no lo digo yo, lo decían los medios nacionales, cómo aparecía Misiones como una de las mejores ofertas, con mejor cuadro tarifario. Así que bueno, creo que eso está muy bueno y de alguna manera se agradece el esfuerzo del sector privado, que también es el esfuerzo de la provincia, y bueno, todos contribuimos para que esta industria del turismo siga creciendo en la provincia y siga generando puestos de trabajo.